¿Qué es lo que se está pidiendo? Los taxis y remises, solamente lo tienen los coches de turismo ¿Qué va a pasar si no pueden comprar el tacón? ¿Cómo tienen en cuenta que faltan dos semanas para el inicio del taxi? Bueno, en eso justamente estamos en las negociaciones Y pensamos que, bueno, tenemos la mejor predisposición para dialogar Y ellos supongo que, bueno, un bloque nos han atendido porque ahora están en reunión No les puedo decir más nada ¿Cuándo van a volver? Lo que sí les voy a decir algo para que los papás se queden tranquilos ¿Sabe cada padre dónde manda su hijo? Cumplimos todas las normas Les pido por favor que saquen textual lo que estoy diciendo porque después las cosas se cambian ¿Cuándo vuelven al consejo? Y ya vamos a ver, tenemos que ponernos de acuerdo Están las mejores predisposiciones desde el año pasado Estamos cumpliendo con todos los puntos que nos dijeron Acuérdense, los cinturones individuales, los cabezales Todo lo que hace a la seguridad de los niños Porque ustedes acuérdense que la mayoría de los transportistas somos papás Entonces yo lo que les pido, por favor, estamos muy dolidos, pero muy molestos El diario, el tribuno ha sacado cosas muy feas Entonces nosotros queremos de alguna manera, la imagen del transporte escolar es una imagen de mucha seguridad con las criaturas Así que yo les pido que por favor saquen textualmente ¡Suscríbete al canal!